Música Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Y volando, volando Feliz o me encuentro malo Malo que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mí Una música dulce Tocaba solo para mí Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh De blue Y pinto de blue Felice Estaré en la azul Música Música Pienso que un sueño parecido No volverá más Y me pintaba la mano Y la cara de azul Y de aprovechar el viento Rápido me llevo Y me traigo a volar En el cielo infinito Volaré Oh, oh, oh Cantaré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Nel blue Dipinto de blue Felice Estaré en la azul Oh, 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 oh Volaré Y quitaré el azul De hecho por sueño parecido no volverá más Y me pintaba en la mano la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevó Y me llegué a volar en el cielo infinito Volaré Cantaré Oh 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 Nel blu dipinto di blu Felice di stare lassù Nel blu dipinta di blu Felice di stare lassù Nel blu dipinta di blu Felice di stare lassù Nel blu dipinta di blu Felice di stare lassù Nel blu dipinta di blu Da Dio Del blu Ta Gracias por ver el video